...ofertas de Tupi y es por ello que obviamente vinimos a la Casa Central para poder hacerte conocer acerca de estas ofertas y también acerca de esta feria que hoy está ya en la parte final. Valeria, muy buenos días. Muy buenos días, qué placer tenerlos aquí hoy domingo en el Showroom de Tupi. Es una oportunidad verdaderamente increíble para que todos los televidentes se enteren de que hoy a partir de las 10 de la mañana hacemos apertura oficial de las puertas del salón de ventas para que puedas venir a disfrutar y aprovechar en este que es el último día de la gran feria mensual. En la feria mensual vas a encontrar descuentos en absolutamente todos los productos y te recomiendo que aproveches para equiparte con los productos de temporada, aires acondicionados, ventiladores, congeladores y por supuesto todo lo que precisas para arrancar ya la temporada de clases que ya se llega con todo y es importante también equiparnos con esos productos que aquí en el salón de ventas de Tupi te aseguro vas a encontrar así que hasta las 5 de la tarde te esperamos aquí con todo el equipo comercial el cariño de Lidiecito Tupi por supuesto la mejor atención personalizada que nos caracteriza en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco y recordá que también puedes ingresar a la tienda web de Tupi www.tupi.com.py en donde puedes comprar 24 horas estés desde donde estés y somos la única identidad digital que te permite comprar a crédito desde la comodidad de tu casa así que desde tu sofá, desde tu cama vos ya puedes acceder a un crédito y por supuesto disfrutar de la feria mensual desde donde estés, desde cualquier punto del territorio nacional. en ese sentido por ejemplo Valeria también cabe señalar y recordar que estamos teniendo una mega promoción y también un sorteo por supuesto que si son los últimos días ya para participar del gran sorteo de la camioneta hasta el último día de enero tenés tiempo para ingresar a este sorteo hoy por supuesto será el afortunado ganador de la Ford F-150 y también tenemos una segunda camioneta que es la DFSK Ceres 500 una camioneta roja que también es bastante linda e imponente que puede ser tuya si realizas tus compras de la marca Electrolux así que aprovecha y participa de estos dos sorteos y arranca el 2024 con lo mejor realizando tus compras en cualquiera de los canales de venta de Tupi tanto como en el salón de ventas en la web o en la línea de Call Center 021-569-9000 entre todas las promociones que estamos teniendo en Tupi ¿cuáles vamos a estar destacando hoy? hoy tenemos promociones y propuestas muy importantes durante el horario del programa bastante especiales con precios verdaderamente increíbles para todos los televidentes de Pulso Urbana así que les invitamos a que se queden prendidos a este enlace porque vamos a estar comentando a continuación la primera de ellas que es la primera propuesta, el aire jam de calidad superior por supuesto, si vos estás cansado de pasar calor, de sufrir de este calor que vivimos aquí en Paraguay esta es tu solución, el aire jam de calidad superior ahora te vamos a presentar en 12.000 y 18.000 BTU verdaderamente una opción que es la solución para todos tus problemas en 10 minutos encendés el aire y ya tenés el ambiente totalmente climatizado es el aire más potente y el que más enfría yo tengo un aire jam en casa y verdaderamente es el mejor que podés tener es una experiencia sin igual en la de consumir la marca jam por supuesto y hoy lo encontrás de 12.000 BTU en 15 cuotas de 196.000 guaraníes cuando su precio normal era de 15 cuotas de 281.000 guaraníes y atención porque con esta oferta tenés un ahorro de 1.275.000 guaraníes así que realiza ya mismo tu pedido al 021-569-9000 envía un whatsapp a ese número y ya podés adquirirlo en 15 cuotas de 196.000 guaraníes el aire jam de 12.000 BTU y por supuesto tenemos una propuesta para un lugar más amplio para una habitación más amplia o un comedor que por ahí también puede ser una sala el aire acondicionador jam de 18.000 BTU lo conseguís en 15 cuotas de 310.000 guaraníes cuando su precio normal es de 15 cuotas de 428.000 guaraníes así que aprovecha este ahorro bastante importante que es de 1.770.000 guaraníes así que realiza ya mismo tu pedido al 021-569-9000 envíanos un mensajito y a partir de las 10 de la mañana ya podés empezar a realizar tus llamadas porque los vendedores van a empezar a atenderte tus pedidos pero ya podés realizar tu reserva vía whatsapp por supuesto queremos pasar a la siguiente oferta durante el horario del programa es este congelador también de la marca de calidad superior de la marca que quiere la gente él es el jam de 110 litros que está diseñado para espacios reducidos y con este congelador ya tenés doble función podés congelar como ya decíamos o podés refrigerar así que es súper útil y súper compacto para cada espacio de tu casa y también el transporte de este congelador es súper fácil porque ya viene con rueditas y lo conseguís en 15 cubotas de 115.000 guaraníes cuando su precio normal es de 15 cubotas de 151.000 guaraníes así que por 115.000 guaraníes en 15 cubotas ya te podés llevar este congelador jam de 110 litros por supuesto con todo el respaldo de la casa por ser una marca y un producto que nosotros representamos y por último tenemos una mega promoción para los que están necesitando un teléfono celular para iniciar con todo este año 2024 por supuesto que sí para capturar cada momento y vivir al máximo cada experiencia te queremos recomendar este celular Samsung Galaxy A05 de 64 GB para que puedas almacenar fotos, videos para que puedas descargar aplicaciones y no te preocupes del espacio y puedas disfrutar por sobre todo de todo tu contenido con la amplia pantalla con la que cuenta de 6.5 pulgadas bastante grande para que puedas disfrutar y puedas verdaderamente desde ahí hacer todo lo que querés hacer también cuenta con una batería de larga duración con una carga ya te dura hasta por dos días la batería de este celular así que no te vas a preocupar de cargar a cada rato tu teléfono y tenés disponible en este color verde que te está mostrando tu pisito también en el color blanco y en el color negro que también veíamos en pantalla hace unos instantes y lo conseguís en 12 cuotas de 94.000 guaraníes cuando su precio normal es de 12 cuotas de 121.000 guaraníes así que en 94.000 guaraníes en 12 cuotas ya te podés llevar este celular Samsung Galaxy A05 de 64 GB y por supuesto si te interesan más ofertas y si quieres mirar otras opciones te esperamos aquí en el salón de ventas de Tupi en Avenida Boyani esquina Músicos del Chaco hoy hasta las 17 horas recordá que tus compras ya ingresan para el gran sorteo de la camioneta Ford F-150 y por supuesto que también se encuentra disponible la identidad digital de Tupi www.tupi.com.py en donde puedes comprar 24 horas y la línea de call center en donde tenés que llamar para hacer tus pedidos de estas ofertas al 021-569-9000 muchísimas gracias Valeria así que usted ya sabe señora, señor les esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde hoy domingo en esta gran feria de Tupi 2 3 2 Gracias.